La cooperativa de ahorro y crédito La Comerieña fue fundada en el 1957 a través de la Sociedad del Santo Nombre de la Iglesia Católica, motivados por la falta de instituciones financieras que pudieran ayudar a superar la difícil situación económica por la cual atravesaba la agricultura. La Comerieña es una cooperativa que costó esfuerzos levantarla. Las acciones costaban un dólar y aunque esta cantidad parece poca, los socios pioneros recolectaban peseta a peseta por todo comerío. Y aunque comenzó a tomar forma en el 1957, no fue hasta el 2 de octubre de 1962 que el Departamento de Estado le entrega el permiso de incorporación con una matrícula de 199 socios. Es decir, llevamos 54 años dándole servicio a nuestro pueblo de comerío. Desde 1989 la Asamblea de Socios ha separado un 20% de su economía neta para el desarrollo del cooperativismo en comerío. Gracias a estas reservas hoy contamos con el Departamento de Farmacia, Farmacólogo Domingo Santiago y ayudamos a la organización de la Cooperativa Industrial de Comerío, única cooperativa de autogestión en Puerto Rico. Estos dos grandes proyectos han contribuido a que nuestros socios y residentes tengan acceso a horarios extendidos para la compra de medicamentos a precios razonables y aliviar el problema de desempleo de comerío. La comería ha estado presente en todo el quehacer de la vida del pueblo, a través del programa de becas e incentivos económicos, auspicio de la AA, los pescadores del plata, y otras ligas juveniles e infantiles, fiestas patronales, festival jíbaro comerieño, Escuela de Bellas Artes y otras actividades culturales y educativas. La visión del futuro de la comerieña va encaminada a ofrecer servicios atemperados a la necesidad de la vida moderna, transferencias electrónicas, acceso a tus cuentas a través de cajeros automáticos, y las ventajas de ser atendido con la calidad humana que nuestra gente de comerío se merece. Actualmente, sobre 4.000 personas son socios de la cooperativa La Comerieña, y nuestros activos sobrepasan los 33 millones de dólares. Cada día, más personas se unen a nuestra empresa, haciéndonos parte de su gran familia. Cooperativa La Comerieña, evolucionando para servirte mejor. Hoy celebramos nuestro 50 aniversario. A nombre de la Junta de Directores, Administración y sus empleados, les damos las más expresivas gracias por su respaldo y patrocinio. ¡Disfruten de esta gran fiesta! ¡Disfruten de esta gran fiesta! ¡Disfruten de esta gran fiesta! Gracias por ver el video.